Son cosas inexplicables que vive uno, que solo la familia, Dios, lo saca adelante. Así define Doña Ana María Valverde lo que vivió con el cáncer de mama. Hace más de 16 años, venció la enfermedad. Esta guerrera fue parte de un homenaje que realizaron en este 19 de octubre en la Dirección Regional de la Fuerza Pública, aquí en Pérez Celedón. De parte de la Dirección Regional Brunca, también nos ponemos una mano en el corazón en este mes de octubre, que es el mes rosa, el mes de concientización sobre el cáncer de mama, la lucha contra el cáncer de mama, y para conmemorar ahora el 19 de octubre, que es el Día Internacional del Cáncer de Mama. Entonces hemos hecho este tributo para todas aquellas mujeres y hombres también que lo padecen, pero en este caso, el caso de mi mamá, de la compañera Ani, de la mamá de la compañera Charon, que ya está en el cielo, ¿verdad?, por causa de esta enfermedad, y por la mamá de otras compañeras que también están acá. Doña Ana María recordó el momento del diagnóstico que cambió su vida. Nosotros lo fuimos a una cita, bueno, ya yo me detecté una pelotita, ¿verdad? Entonces yo me fui y hablé con el doctor, le dije lo que estaba pasando, y la doctora me mandó una cita como para tres meses. Entonces yo igual me esperé y me hicieron la biopsia. Cuando a mí me llamaron, ese día nosotros, yo andaba con Ramón Luis, yo no pude hablar, nadie pudo decirse nada entre nosotros. Yo pasé todo el día sin hablar, y me disculpa porque yo cuando hablo de esto, todavía me duele mucho, es muy duro. Y ya, este, me hicieron aviones y me dice a los diez días le damos el resultado. A los siete días me estaban llamando, que estaba positiva. Entonces yo me fui y le dije al doctor, es que a mí me llamaron y me dijeron esto y eso. Entonces yo, me dice, usted lo que tiene es un cáncer. De Ramón Luis nada más bajó la cabeza. Y ahí no pudimos hablarnos en todo el rato, toda la tarde y todo. Pero, bueno, ya yo lo tomé. Y yo, ya, me toca, me toca, ¿verdad? Entonces yo después vine y lo busqué, que fue el doctor Román, y me dice, sí, vos lo que tenés es un cáncer, como, ¿verdad? Como cualquier cosa me lo digo. Y ya me mandaron a San José y rapidito ya yo estaba internada. Y fue algo muy, como que me trataron muy bien en ese entonces. En esta fecha, donde se recuerda lo importante de la prevención, estas mujeres recibieron ese homenaje, por su lucha y su victoria. Y otras, que perdieron la batalla. A esas mujeres que han luchado contra esta terrible enfermedad, esta es la compañera Annie, ¿verdad? Que viene pasando el proceso. Mi mamá, que hace más de 19 años, como 19 años que lo pasó. Este es un mensaje, ¿verdad? La mamá de la compañera Charon, que ya descansa la paz del señor, ¿verdad? Por causa de la enfermedad. Y la mamá de la compañera Milena Beita, que también es sobreviviente y que está en la lucha contra esta enfermedad. De verdad, agradecerles. Yo sé que la representación aquí es algo sencillo, pero de verdad se hace con mucho corazón. Como dijo el compañero, uno entiende ese sentimiento, esa debilidad, esa impotencia a veces de la incertidumbre, de saber qué va a pasar, qué no va a pasar. Y a veces no estamos concientizados de una manera adecuada. Y aquí es cuando uno entra pues en razón y dice, pues, puñada, me pasó a mi hermana, a mi mamá, ya todo el mundo se involucra, la familia. Y poco a poco se va interiorizando ese sentimiento, ese apoyo. Ahí es donde uno agradece a la familia, agradece a los compañeros del trabajo, agradece a esas personas que elaboran en el sistema de la caja y demás, donde lo orientan a uno, le dan un soporte psicológico muy importante. Pero al final, pues, toda la lucha se basa en la familia. La autoexploración, la detección temprana, los chequeos médicos, es la enseñanza que deja una enfermedad como esta en las mujeres que la vencieron. Uno cree que no tiene que estarse revisando ni las mamas ni nada del cuerpo, ¿verdad? Es como esa cosilla que no quiero saber si puedo llegar a tener algo. Siempre hay que estar pendiente, ya sea haciéndose el autoexamen de mamá, que si sentís alguna pelotita, alguna secreción, algún seno diferente al otro, más grande. No es normal, jamás va a ser normal estar pendiente de que si siento algo, consultar con el doctor, que hubo un ultrasonido una vez al año, ojalá, porque también depende de la edad, las mamografías no se las hacen las mujeres tan jóvenes. Hay cierta edad para hacerlas, 45 años en adelante, me parece que es. Pero no importa, siempre los doctores están pendientes de todo eso si uno los busca. Ellos no son adivinos. Uno dice, es que nadie me pregunta nada. No, es que nadie te tiene que preguntar nada. Vos tenés que estar pendiente de tu cuerpo y estar atento. Entonces, en el momento que te sientes algo, dices, no, esto no es normal. Doña Ana María terminó con una enseñanza de vida. Es que uno aprende a vivir, porque vea, yo le cuento a ella que yo cuando estaba sin eso, yo padecía loca en la casa haciendo todo y no paraba. Ahora yo me quiero. Antes yo no me quería. Ahora yo me quiero, me valoro. Yo digo, de por sí nadie llega y le dice, bueno, qué linda que tienes la casa. Entonces yo todo eso aprendí, pero me ha costado mucho, porque nosotros hemos sido muy luchadoras en ese sentido, muy trabajadoras en todo. Y yo trabajo, yo trabajé 31 años y 6 meses en un centro de nutrición. Ahorita estoy pensionada, gracias a Dios. Este 19 de octubre es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.